Amigos, hoy estamos aquí para hacer las Summons a los dos Banners. Vamos a tirar una rotación a todos los Banners, ¿vale? Solo una rotación, no es que me interesen mucho los personajes, tengo solamente también 12.000 Chronicrystals. Tengo aquí a la maldición de la primera parte. Chavales, sí, efectivamente, este man no le he dado Z-Power, no le he hecho nada. Lo ponemos ahí de primeras para aceptar, para realmente saber y interiorizar que la suerte que tuvimos con él, la vamos a tener con el Gokugot y especialmente con el Gohan Ultimate. Me gusta más el Gohan Ultimate que el Gokugot y creo que es mejor el Gohan Ultimate, al menos por lo que estoy leyendo. No me rollo más al lío, chavales. ¡A tirar Summons! ¡Vamos! Si estáis en casita, chavales, ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like, no os flamos, suscribiros al canal y esas cositas. ¿Vale? Voy a subir el volumen un poquito del juego. Ahí está. Vale. El banner del Gohan también me parece algo mejor. Está la vuelta del Beast y diría que también está la vuelta del Goku EGT. Y cositas así, ¿no? Ahora mismo por el... Por el que estamos tirando, chavales. ¡Ojo! Vale. Por el que estamos tirando está el nuevo Bills. Está el nuevo Goku. Está el Blue Kaioken y Vegetta Blue Evolution. Está Paikuhani Gogeta. Cuidado, muy buenos personajes. Está el Ultra Instinto Revival. Está Cooler Final Form. Está Goku Super Saiyan 3 del aniversario Skeller. Tenemos al Vegito Blue también. Y tenemos a el compañero Vegetta God... O sea, Vegetta Blue, perdón. Y Bills. ¿Vale? Esos serían un poquito los LFs. Luego de otros Featured tenemos a Pan. Tenemos también al Magenta. Tenemos también a Jiren Full Power. Super Zamasu. Y luego creo que hay alguno más. ¡Ojo! Mira, Magenta. Lo comentamos y ahí lo tenemos. Creo, me imagino que hay alguno más. El Whis. El Whis Pur. El Bills también. El azul. Mira, el Magenta. Yo pensaba que había salido un poquito más, ¿eh? El Gohan Revival también. Madre mía, los Revival. ¡Loco! ¿Qué más? No encuentro mucha cosa más. No encuentro mucha cosa más. A 0.5 no está. Pero bueno, todos los personajes que he comentado, chavales, están a 0.5% de que toquen. Menos, obviamente, los LFs. Están a un 0.25. Menos el nuevo. Y, obviamente, luego el Bills azul nuevo que está a un 1%. Mala pinta. Insisto, de rotación de respeto, chavales. Simplemente por si acaso. Porque, al final, si lo saco, pues bueno. Es algo que me llevo. Este Whis también está como medio Featured ahí. En plan, no está Featured, pero es Featured. Vamos a por la Multi 4. A ver, estaría guay al menos sacar al Bills, tío. Y poderle dar Z-Power o algo. Pero bueno. Confío. Confío. Confío en el soldado. Confío en el soldado Jacobo. Bardock. Confío en el soldado Jacobo. Confío. Vegetta Blue. No es Vegetta Blue. No es Vegetta Blue. Quiere decir que a lo mejor no hay LF. Pero sigo confiando en Jacobo, gente. Nada. Nada. Creo que al final voy a tener que tirar una Multi más, ¿verdad? Para poder tirar un ticket, si no me equivoco. ¡Ojo! Ahora hablaremos del otro Banner, ¿eh? Bueno, la cosa va de Vegetta. Bueno, 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 bueno. ¡Vegetta! Bueno, bien. Buena Multi. 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 Vamos a tirar la quinta. Para, 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 para. Voy a guardar todo lo que pueda conseguir, gente, para la parte 3. Jacobo, ¿eh? Confiamos en Jacobo, gente. ¡Bardock! 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 Está ahí, Bardock. Está bien. Está bien, está bien esa Multi. Está bien esa Multi. Está muy bien esa Multi. Uno. Dos. Tres. Mala pinta esto. Muy mala pinta esto. ¿O no? ¿O no? ¡Uuuh! Yo soy soldado de Paikuhan, eh, gente. Soy soldado de Paikuhan. Soy absolutamente soldado de Paikuhan. ¡Dame otro! ¡Dame otro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me muero. ¡Ja, ja, ja! A ver Me dio otro, me dio otro, me dio otro No me voy a quejar, gente, no me voy a quejar No puedo quejarme He dicho, dame otro Y me ha dado otro ¿Vale? Lástima, lástima, lástima Cerraremos con una multi desastrosa Vegetta Blue Ah, vale, vale, pensaba que no iba a haber nada Vale, vale Todo extreme o qué Esta es la gratis, ¿verdad? Esta es la gratis, ¿verdad? Sí, vale, sí, sí, es la gratis A ver si estamos tirando la extreme superior Otra vez Vale, 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 vale Bueno, no está mal Para ser una gratuita, gente Solo un giro está muy bien Vale Son cinco Lo he dicho, chavales No... Si puedo, no... Dejamos los tickets para el final Pero el banner del Goku God Nos la jugaremos a esa última multi Vamos a tirarle aquí Al banner de Gohan Ultimate A ver si podemos rascar alguna cosita El Buu me gusta mucho Especialmente las animaciones El Gohan Ultimate también me ha gustado mucho Tanto el arte como las animaciones La verdad El LF es lo único que no me gusta mucho Es lo único que creo que el Goku God es Como muy superior Pero bueno Al final esto va por gustos, ¿no? Vegetta Blue De primero es un LF para empezar Estaría de lujo Vale Comentamos este banner, gente Este banner Tiene como Featured Obviamente el Buu nuevo Gohan Ultimate Nuevo Goku de GT Gohan Beast Transformable Luego tenemos también Al Cell Pur Tenemos al Trunks verde Tenemos al Gohan Beast Azul Al Trunks Y al Kid Buu Y también al Goten Vale, 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 vale Jacobo Vamos a Blue Cuidado Luego como otros Featured Tenemos Al Trunks En forma parásito Bula Con Vegetta Asis Que yo no lo tengo No tengo ese personaje Me vendría Muy bien Me gustaría bastante Super Saiyan Gohan Super Saiyan Gohan El de Cell, obviamente El Gohan de la Gafas El Zamasu Ah no, el Zamasu Ya no tendría 0.50 Está Pan Está, ¿qué más? El Buhan también ¡Ojo! A ver si hay alguno más Habrá alguno más Pero no encuentro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Rolly! Bueno, igualmente Normalmente El cielo así Suele traer alguna cosita ¿No? Uno No 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 trae ninguna cosita Dos Sigo mirando personajes ¿Eh, gente? ¡Vamos! ¡Sí trae una cosita! ¡Ah! Bien A ver No está mal Pero creo que ya está Full Estrellas Creo ¡Ojo! 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 ¡Doble! No, no está Full Estrellas Pues mira Gigi Gigi Luego si hay más personajes Jefe de Atura A 0.50 No, no los estoy encontrando No los estoy encontrando ¡Extrimo superior! Para, 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 pam, 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 venga, va ¡Extrimo superior no tiene tan buena pinta! El banner de Goku, la verdad que para haber hecho solamente una rotación ha estado muy bien, eh Ha estado muy, muy, muy bien Muy bien Blue otra vez Blue otra vez Ha estado muy bien, ha estado muy bien, ha estado muy bien el banner, la verdad Ha estado muy, muy, muy bien Estaría bastante bien sacar a, a la Bula, eh Estaría muy bien sacar a Bula, tío Más que nada porque no la tengo, eh Para empezar a, a cebarle ahí a Z-Power Estará featuras ese también, ¿no? Misma postura, eh Dispo y Goku super salen 3 con la misma postura Madre ¡Ojo! Next Venga, va, juego Algo, por favor Algo Algo Ya La buena rotación era en el banner del Goku, go, de gente Ye, 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 ye Venga, va Vamos, vamos, vamos Viene en el banner del Kid Buu, del Golden Freezer y del Yanemba Ultra, eh Gente, cuidado ¡Ojo! ¡Vamos! Let's go Al menos me voy con algo nuevo No lo tenía, no lo tenía Bien Bien Let's go Vamos Vamos, bien, 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 bien A ver, no es que la vaya a utilizar ahora Me hubiese venido bien cuando estaba utilizando el Super 17 y tal Pero tampoco me voy a quejar Está bien, está bien Un personaje que quitamos de la lista Vamos Ahí está Vamos a por la gratuita, chavales Vamos a por la gratuita y tiramos los dos tickets Máxima confianza en estos dos tickets Máxima Maximiliana El banner del Golden Freezer, gente, viene el día 21 Viernes Ah, y el de Kid Buu y el del Yanemba también viene el día 21 Vale Estaba en transmisión, Kamehameha Esta animación creo que rara vez me ha dado algo decente, eh No tengo memoria yo de eso ¡Ojo, ojo, ojo! Coja el ultimate Me imagino que ese también estará Feature, ¿verdad? No Next Vamos Vamos a por los tickets, chavales Vamos a por los tickets Vamos a por los tickets Ya está, me quedo con 5.000 Cronocrystals A ver con cuántos Cronocrystals llego para la parte 3 Esperemos volver a llegar con unos 10.000 El nuevo cooperativo, bla, bla, bla Y tal Eh... El Gohan primero El Gohan se ha comportado mal A ver si con esto hacemos un... Y le damos un poquito la vuelta al asunto, ¿no? LF, gente No me quiero flipar No me quiero flipar No me... No, es un Super Saiyan Es un Super... Es un Super Saiyan Es un Gohan Es un Gohan Es un Gohan Está en Super Saiyan en el Bardock ¡Vamos! Let's go Let's go Vamos Bardock Super Saiyan Es la primera vez que me sale esa animación La primera vez ¡Vamos! Sí, señor Let's go Let's go, manín Los tickets, man Hay que ir... Esa última esperanza siempre ¡Ah! Aquí nada, aquí nada Bien Pero bueno, me llevo al Gohan Una rotación a cada banner Esto es mucho más de lo esperado He sacado varios LFs En el banner de Goku El Rildo la verdad que molesta He sacado Gohan, gente ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Solo tengo aquí los androides A ver, aquí estamos ¡Aquí estamos, chavales! Let's go A ver, a ver, a ver ¡Vamos! ¡Sí, señor! Espero que os haya gustado el video Y nos vemos en la siguiente ¡Chao!